Es un reporte con un techo, el evólogo va a decir que... Sí, pero está en propiedad privada, ¿sabe? Así es, nada más vengo a checar el reporte, es todo y que... Bueno, pues aquí está bien, ahorita se le... Si nos espera, ahorita se le entrega. ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? Sí, yo lo tengo, coméntenlo. El propietario del domicilio lo tiene. Aquí está, el propietario dentro. Sí. De hecho, el propietario es el que pide que se retiren. Así es, el propietario es el que nos pidió ayuda. ¿Verdad? Sí, enterado. Gracias. A ver. Ponme de aquí, ponme de aquí. Ahorita viene la víctima, el que se metió a robar a su casa. A ver, párate, aguanta. Es un domicilio que se encuentra... Pues este de madera, tiene varias cosas guardadas. Pero este angelito robó en Lomas de Morelia hace unos días. Con una pistola le sacó a la víctima. Viene en camino la víctima. Viene en camino la víctima. Dinos cómo te llamas. Voltea para... Voltea. Voltea. Dinos cómo te llamas. Muéstranos la foto de otro robo. A la cámara. Este angelito, si ustedes recuerdan, le mostró a la víctima, le sacó una pistola, una pistola de uso exclusivo al ejército. Primero dijo ser menor de edad. ¿Te acuerdas el angelito que publicamos? Yo le voy a pedir a las muchachas que nos están viendo ahorita que nos manden las fotos a César o a Marco. Que publicamos que se hizo pasar, que lo habían golpeado, que amenazó con demandar a la policía de Morelia. Y que tuvieron que llevarlo al hospital a revisión. Ahí tenemos fotos de este angelito en el hospital. Dile a la donchis que te lo manden. Tenemos fotos de este angelito en el hospital. Se dedica a asaltar a los estudiantes del CONALEP. Se dedica a asaltar. Levanta la cara. La pistola se la robó en la colonia. Que ya les mandaron. La pistola la robaste en la colonia Eréndira. Y después con esa pistola, te metís a la casa de un periodista en Lomas de Morelia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Ángel. ¿José Ángel qué? ¿José Ángel qué? Zamora. ¿Samora qué? Sí. ¿Cómo te dicen? ¿De dónde eres? De Lázaro. De Lázaro. ¿Y qué andas haciendo aquí? Están sacando una tomografía. A ver. Esta fue la vez pasada que fue detenido. Mira. Vean nomás la cara de... De este... Se siente muy valiente. ¿Verdad? No eres el mismo. ¿Quién es este? A ver. Ve la fotografía. ¿Eres o no eres el mismo? ¿Qué hiciste ese día? La verdad... Andaba drogado. Ajá. Me tomé unas pastillas. Ajá. Y pues... ¿Y qué? Lo hice inconscientemente. ¿Lo hiciste inconscientemente? ¿Qué? ¿Qué hiciste? A ver, platícanos. La verdad no me acuerdo. ¿Eh? La verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas qué hiciste? Ya están pidiendo a los URIs. Ajá. ¿Que vengan los URIs? ¿Qué tienen? Que vengan por él. A ver. ¿Y qué hiciste? No me acuerdo. ¿Eh? ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Bueno, llegó ya la policía de Morelia a rescatarlo. Ya están pidiendo a los URIs. A ver si no se ponen rudas las cosas aquí. Vamos a ver. Pero también ya estuvo suave de que estas ratitas anden por ahí como si nada. Y lo peor es que los mismos policías van... ¿Quién está tomando foto? Los policías. Van en detrimento de su actividad. ¿Verdad? Ahí están los policías. ¿Verdad? Esta es una propiedad privada. Necesitan un orden de cateo para entrar. Y bueno. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Si puedes venirte a ayudarnos. Si puedes venirte a ayudarnos porque ya nos van a echar a los URIs. ¿Estamos en dónde, carnal? Aquí tenemos este angelito que se dedica a robar. Roba todos los días. Asalta a jovencitas en el CONALEP. ¿También has drogado cuando asaltas a las jovencitas en el CONALEP? Yo no acepto a ninguna. ¿Eh? Yo no acepto a ninguna joven. Joven, tenemos varios reportes. ¿Crees que somos tontos? Todos te ubican a ti. Te hemos hecho famosos en Facebook. Están las fotos que no eres. ¿No eres? ¿No eres? Pero yo voy a acertar a una muchacha nueva. ¿Ah, no? ¿Tampoco te empediste a robar la casa en Lomas de Morelia? ¿Eh? Te digo que andaba drogado con pastillas. ¿Y cada cuándo te drogas? ¿Cada cuándo te drogas? Nomás quemo mota. ¿Eh? Nomás quemo mota. Y cuando queman mota no asaltas con pistolas. Te pusieron a disposición ante la Fiscalía General de la República por traer un arma de uso exclusivo del Ejército. Porque te metís a robar con violencia a un periodista en Lomas de Morelia. ¿Dónde deberías de estar ahorita tú? El 27 de abril. El 27 de abril robases a un periodista deportivo en Lomas de Morelia. ¿Dónde deberías de estar tú? En lugar de estar aquí siendo rescatado por la policía de Morelia. ¿Dónde deberías de estar tú? ¿Dónde? Detenido. ¿Y entonces qué andas haciendo en la calle? ¡Dinos! ¿A cada cuándo te drogas? ¿Eh? Nomás quemo mota. ¿Eh? ¿Nomás quemo mota? ¿Cada cuándo? En la mañana. No mucho. Fíjense, este angelito hasta se hace el golpeado, el lesionado para que de tus impuestos lo manden al hospital. ¿Cuántas veces te han llevado al hospital cortesía de los impuestos de los mexicanos? Nomás una vez. ¿Eh? Esa vez nomás. Nada más esa vez. ¿Y sabes a quién le sacaste la pistola? No me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. No te acuerdas. ¿Eh? Te agarraron. A ver, una persona sigue lesionada a consecuencia de las heridas que le provocaste. ¿Cómo te están calumniando, verdad? Es una calumnia que digan que tú estabas asaltando. Levanta la cara. Nunca lo has hecho, ¿verdad? ¿O sí lo has hecho? ¿Eh? ¿Cuántas veces has robado? ¿Eh? Te hablan. ¿Cuántas veces has robado? No sabes que me agarraron. ¿Esa vez que te agarraron? ¿Y ahorita? La cohete yo la agarré. Oye, la pistola se la robaron antes en un domicilio en la colonia Eréndira. ¿Esa no la robaste tú? Todos, todos los que puedan. ¿Eh? Todos los que estén en la zona. ¿Y cuánto, 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 cuántos robos has al día? ¿Eh? No, yo no me dedico a eso. Ah, no te dedicas a eso. Entonces, ¿de dónde sacas para tu vicio? ¿De dónde sacas para tu vicio? Le ayudo a un señor en su taller. ¿Eh? Le ayudo a un señor en su taller o me manda dinero mi mamá. Ah, ¿te manda dinero a tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? No, no. ¿Ella de qué trabaja? A mí vende de queso y todo eso. Manta la cabeza. ¿Ah, sí? Se dedica al comercio. Se dedica al comercio. Oh, mira. ¿Y qué crees que piensa que anda robando a su hijito aquí en Morelia? ¿Eh? ¿Qué crees que pensará? ¿Se va a dar cuenta? ¿Qué crees que piensa? ¿No te da pena que tu mamá se dé cuenta que anda robando? ¿Cuándo tiempo duraste en la cárcel? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo. Le digo que me había tomado unas pastillas. ¿Al día siguiente estaban haciendo exámenes médicos en el hospital? ¿No estabas ya drogado? Sí. ¿Sí estabas drogado? ¿Cuánto tiempo? Tenía el efecto de las pastillas. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo te dura el efecto de la droga? Tardel día. ¿Eh? Tardel día fue en un efecto. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas veces te has metido esas pastillas? Nomás como dos veces. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuánto? Dos veces. ¿Y las dos veces robaste? No. Nada más una. Volteanos a ver. Para que al menos la gente sepa de quién cuidarse. No te preocupes, te va a salvar la policía. Como siempre. Es el triste papel que tiene que adoptar nuestra policía. Ponerse a salvar a personas como tú. ¿Eh? Es lo único. Desafortunadamente. Y no es culpa de ellos. Es el culpa del nuevo sistema de justicia penal. Este, ¿te acuerdas? Que nos indignamos porque después de andar robando una casa, se hizo la víctima, el golpeado. Así como ahorita seguramente lloró sus lágrimas de cocodrilo. Y lo llevaron al hospital. Un chingo de gente dura días, días esperando que le hagan un estudio como este. Días, días. Días, sin comer, se vienen de las rancherías, de las comunidades alejadas. Sin comer, sin tener donde dormir. Duermen en casas de campaña afuera del hospital. Y los hacen esperar un chingo. Y a su majestad. Nomás llegaron. En un ratito. Y le hicieron los estudios. Si me enoja. Todas esas caritas de enojado que veo son porque está la gente enojada. Esto enoja, esto molesta. Ve. Yo conozco mucha gente que se va a dormir para hacer que les hagan un estudio. Hay gente que está a punto de dar a luz y no les hacen un estudio porque ni siquiera no tiene ni alcohol en el hospital. Para la gente, buena. La que paga impuestos. Pero para ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pásale. ¿Es él el que se mete a tu casa, Robert? Sí, es este hijo de su pinche madre. Nomás tranquilo, porque estamos transmitiendo. Hermanos, hermanos, sin palabras. Espérate, espérate. Mira, ponte aquí donde está el chavo, por favor. ¿Eh? Oye, a ver, hermano. Dime una cosa. ¿Cómo fueron las cosas? Platícanos. ¿Cómo estás con el 45-138 Super? ¿Te acuerdas? A ver, no andaba drogado. ¿Te acuerdas que me apuntaste? Andaba bien drogado. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Yo no. Que, güey, que ibas a regresar a matarnos a todos. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero una disculpa si lo dije. ¿Sí sabes cuánto me afectaste o no? Nada, ¿verdad? No te acuerdas, hermano. Había tomado pastillas. Disculpa. ¿Y qué pasaría si yo me desquito de la manera como tú te sabes desquitando conmigo? Me robaste una cámara, un drone. Me robaste mi ropa. Me robaste pertenencias de mi papá. Relojes. Yo en la cuadra, en el fraccionamiento tenemos fotos tuyas. Y de hecho ahorita estás muy cambiado, güey. Estás más gordito porque te va a tomar carajo vos y te vamos a publicar. Yo me voy a encargar de lo que sea posible aquí con Memo. Tú desaparezcas, lo que sea. Yo no sé cómo se va a hacer. No, es que para ti no hay disculpa, mijo. A Memo que lo ayude. No, para ti no hay disculpa, güey. La neta. Yo de huevo se lo digo, de hombre a hombre. A mí no tienes disculpa, güey. La única disculpa sería que te aventáramos al río a nadar. O no sé, a la basura, güey. A mí no es basura, mijo. ¿Cuánto tiempo trabajas para tener lo que te robó? No, pues yo he trabajado toda mi vida, Memo. Yo he trabajado más de 14 años y llevo en esto. O sea, yo soy periodista. Trabajo para prensa, he estado trabajando para periódicos. Trabajo para la Marca de Morelia, güey. O sea, que tú vengas a hacer esta chingadera, güey. No, y lo que es peor. ¿En tu casa te saque una pistola? ¿Te corte cartucho? No, me sacaste una 38. Me cortaste la pistola y me apuntaste. Pero la traes encasquillada, mijo. Y eso fue lo que me salvó. Si me hubieras pegado el día, ahorita no estaríamos platicando. Tú tal vez quién sabe dónde estarías, la neta. Que te venga... ¿Robando? Sí. Igual sigue robando, güey. A ti te vale verga, güey. Ahorita te cortan las mismas lagrimitas. Después te suben a la patrulla y ya te reconocí. A mí vale verga que me reconozcas, güey. Yo te voy a buscar. Si sales libre, te voy a buscar, güey. Te dije. Aparte, hay mucha gente que te anda buscando, güey. ¿A cuántos de tus vecinos amenazó? Amenazaste a todos, güey. Amenazaste a la jefa del... De Roma de Morelia, güey. ¿A la encargada del orden? La amenazaste de muerte. A mí me amenazaste de muerte, mijo. Así que yo por eso vengo, güey. Avisaron que te tenían. Yo vengo dispuesto a lo que se pueda hacer. Aunque estén aquí las autoridades. A mí no me importa realmente lo que... Si la estás pasando mal, si la estás pasando bien. Si te drogas, si no te drogas. Ese es tu pedo, güey. No es el mío. Y sinceramente voy a buscar tu familia. Ya sé que eres de Lázaro. Y yo investigué dónde viven. Así que yo una semana de hecho voy a Lázaro. Yo quiero decirles que este muchacho, estábamos esperando a la víctima, va a ser entregado a las autoridades para que se haga lo que procede a derecho. Nosotros no violentamos la ley. Somos muy respetuosos de las instituciones y esperamos que se haga justicia. Que no va a llegar. Ya conocemos el nuevo sistema. Vean cómo tenía la casa. Vean cómo tenía la casa. Hagan a Angelito para allá, por favor. Vean cómo dejó la casa. La casa de una persona que está muy grave en Querétaro porque se puso, se enfermó. El señor se tuvo que ir por problemas de salud a Querétaro. ¿Sí es a Querétaro, verdad, Alfredo? Se tuvo que ir por problemas de salud a Querétaro. Esta es su casa. Con mucho esfuerzo, este viejito señor ya mayor construyó esta casa. Con mucho esfuerzo la construyó, pero desafortunadamente la enfermedad le llegó. Miren, alguien que vendía este tipo de bebidas de membrillo, de zarzamora, trabajando duro con libros que se ilustraba. ¿Verdad? Mira, selecciones de Reader's Diast. Vean nada más. Una colección aquí completa. Obviamente, los ratos no le hacen aprecio a esto. Los libros es lo que menos se roban los ratos. Pero bueno, el señor tuvo la de malas de enfermarse. Tuvo que irse por cuestiones de salud a Querétaro. Allá lo están atendiendo. Me imagino que algún familiar. Y este angelito, vean cómo le dejó su casa. Se metió por acá, donde está el colchón, vean atrás. Vean nada más por dónde se metió. Vean nada más por dónde se metió. Vean nada más. Vean nada más. Aquí vive una persona mayor. Vive. La tercera edad. ¿Por dónde se metió, uruguayo? Vean nada más. Qué tristeza que el señor vaya a tener que regresar y ver su casa así. Encontrarla así. ¿Por dónde se metió? ¿Dónde? ¿Por dónde se metió, carnal? ¿Por dónde se metió? Porque no encontré. En la mera esquina allá. ¿Se ve por fuera? Por allá según se metió. A ver, jala el colchón, ¿no? A ver, se ve de aquí. Oh, ya vi. Ahí está. Pon el celular ahí, carnal, nomás con cuidado. No lo vayas a cortar. Ahí está. Por ahí se metió el angelito. Vean nada más. Este, es una pena esto, pero bueno. Voy a hacer la transmisión para dejar constancia que se la entregó a las autoridades. A ver cuánto tiempo dura en la cárcel. Y también, si uno quiere, si uno quiere, bájenlo, bájenlo. Si uno quiere, este, hacer las cosas bien, los jueces lo dejan en libertad. Ah, pero le echa uno la culpa a la policía. Dicen, no, a la policía. Pero también, estos pinches ratas se escudan en los jueces para salir. porque obviamente no roban en Tres Marías ni roban en Altozano. Roban donde está la gente más humilde en casas como estas que no tienen ni parabardas. Vean, no más que un viejito con mucho esfuerzo lo que hizo. Y aquí estamos haciendo entrega a las autoridades de este angelito. A ver si no dice que lo golpearon igual que la vez pasada. Que lo llegan al hospital. ¿Eh? Para que gente que tiene horas esperando, días, durmiendo en la calle, no sea atendida para que ratas como tú sí sean atendidos. Vamos a entregárselo a la policía. Trángaselo, carnal. Porque si no... No, 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 no.